El equipo está muy unido respecto a lo que es el principio de la concentración, ya que hemos podido conseguir el objetivo común, que era llegar a la final, y después de ocho años sin disputar una final sub-19 femenina, aquí estamos y vamos a por todas. Personalmente es la primera semifinal y la final que estoy viviendo a nivel europeo, y eso me da mucha motivación. Un partido muy difícil, ellas son más fuertes físicamente, son más altas, nos pueden ganar en físico, en choque, pero no siempre en el fútbol ganan más fuerte. Si consiguiéramos ganar la final ya sería al máximo, después de una ligadura, a nivel personal, después de haber conseguido un descenso y de todos los malos momentos que he pasado en mi club, llegar hasta aquí y ganar una final sería para mí acabar un año espléndido, pese al descenso y estar en lo más alto a nivel europeo. Quizá el juego de España puede llegar a hacer algo grande este año y vamos a intentar aprovechar nuestras cualidades, tanto individuales como colectivas, para poder hacer algo grande. Esto es lo que en turco significa que estamos en la final y que vamos a jugar contra Suecia.